Mami 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 C'est comme si c'est capriandre, ou pas vez évalué, Mue pral fe oublié le monde, ou poné mwes se fito, Et c'est ou mwes qui fito, et mwes si bagara cho, Si leg y'o pas po y to, nous poné fancriancho, Les bouyons m'baguen po, lè mwes prenta de combat, Mwes pral fe ou mwes y pwyo, si ou ta djou parmè yo, Ou bèdjou pa kèm s'envelé, parce que dans tout le monde entier, C'est ou mwes mwes frezére. Mammy, mwes se télanol, en inglés y espanyol, Papi amwes de creole. Mami, hacerte el amor, en inglés y español, mapeamente y creol Mami, hacerte el amor, en inglés y español, mapeamente y creol Mami, hacerte el amor, en inglés y español, mapeamente y creol Tuxi, te pones mi a gusto, lo que da un garota, pones mi da contra Ope que lo pileta, sapo en un bar matuma Deseo ope grande, que abro de mi vida Y que manebo junto mi vida, mamira Difícil pa' querer, puta que bota biba Por día me tapasa, camina banta cinta Para vira noche pa' mi subi a ya arriba Newe que dominó, paso tabo mi que mira Bote mi corazón, manero, bote, resfria Nada de mi papi a cubo, mi corazón ta frisa Dico vida na sina, digo lende ta cima Bota mi mami, mamicita Bota mi princesa, princesita Tabo mi que iban a alta, mi sirenita Tabo mi que iban a alta, mi sirenita Mami, quiero hacerte el amor en inglés y español Mami, quiero hacerte el amor en inglés y español Mami, quiero hacerte el amor en inglés y español Mami, quiero hacerte el amor en inglés y español Mami, quiero hacerte el amor en inglés y español Nena, yo quiero hacerte el amor Tú decides si en la cabaña o en el callejón Suave, orden, cómo quieres que te hagan los movimientos Tú sabes que yo te amo cien por ciento Por ti yo me caí y me paré del pavimento Tú sabes que yo te amo y de eso no me arrepiento Por ti yo me caí y me paré del pavimento Tú sabes que yo te amo y de eso no me arrepiento Mami, quiero hacerte el amor en inglés y español Vapiamente creador Mami, quiero hacerte el amor en inglés y español Vapiamente creador Mami, quiero hacerte el amor en inglés y español Vapiamente creador Mami, quiero hacerte el amor en inglés y español Vapiamente creador Medellín en sí, ey ey, la tropa, el revés Wey, Pito MC7, Hugo el Sac Pase We're a family, Tony, Cesario, Tim Simson, yeah, Bruno Man, Black Maniac, Francis Y mi hermanito el menor, Johnny Boy, Baby Boss Rava, Trotro, 05, el Jacob, Thelma, la Chacalita Y la fama